Hola, soy Roa, Guían y Juan. Hola, y somos Vinalium Sanfeliu. Si nos estáis viendo por primera vez, es porque aún no nos habéis visitado. Los invitamos, aprovechamos de invitaros a Carrer Leora Miró 132 para que conozcas nuestra botica y te sientas entre amigos, con confianza. Te asesoramos para escoger el mejor caldo para tu ocasión, donde además conoceréis de primera mano todo lo que son nuestras promociones, ofertas, vino del mes, la variedad de vinos a granel y licores. Despachos a domicilio, haremos eventos, degustaciones, catas, invitaremos a las bodegas. Abrimos este espacio para los apasionados del mundo del vino, con una amplia colección a los mejores precios del mercado. Así que te esperamos en Vinalium Sanfeliu, donde te recibiremos con una cálida bienvenida porque nuestro compromiso es ofrecerte la mejor experiencia dentro del mundo del vino y destinado. Nadie sabe mejor que tú cuál es el mejor vino para ti. Nuestra labor es presentarte tu vino. Aprovechamos agradeceros por el recibimiento y la acogida que nos han dado y pues os esperamos en la botica y seguro la pasaremos muy bien. Gracias. 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 Gracias.